Dios los bendiga brothers Esta es la primera vez que voy a dar mi testimonio Y voy a intentar no llorar Ok No porque sea triste sino porque es bien emocionante No es cierto brothers Me llamo Herminio Estrada Nací en Chihuahua, Chihuahua El 19 de mayo de 1979 Cuando yo estaba pequeño vivíamos Nuestra casa era del tamaño del colchón De hecho el piso de la casa era el colchón Las paredes eran hechas de muebles viejos y sobre camas El techo ese era una garra Y eso era todo lo que teníamos en medio de la nada No habían vecinos Mi mamá prácticamente nos crió solos Tengo cuatro hermanos Pobre y de familia numerosa Entonces Ahí es donde me la pasé yo Mucho, mucho tiempo de mi niñez Creciendo en medio de la nada Pero con una familia bien preciosa Tuve unas experiencias bien, bien preciosas Desde chiquito Que no las cambiaría por nada Fueron unos tiempos muy maravillosos Batallamos mucho económicamente y otro tipo de batallas Puesto que mi papá era alcohólico Y cuando estaba en la casa Tenía la tendencia de ponernos catorrazos Y luego irse Y por ese lado batallamos mucho Si alguien me preguntaría Que si quisiera cambiar mi niñez Yo le diría otra vez que no Mi niñez Mi niñez estuvo perfecta Con excepción de los catorrazos De ahí en adelante Todo estuvo muy bien Entonces nosotros vivíamos En medio de la nada Como les dije, brothers Y un niño pobre Desde chiquito Tiene que trabajar Porque pobre y delicado Pues pobrecito Entonces desde chiquito Trabajamos Yo y mis hermanos Vendíamos chicles Cantábamos en los camiones Vendíamos periódicos Nos transeábamos cosas De aquí, de allá Intentando salir adelante Sufrimos muchas hambres Pero teníamos mucha libertad Un día Unos brothers De una iglesia Un pastor Fue a invitarnos Fue con un montón de gente No era mucho Un grupito de gente A invitarnos a su iglesia Y nos empezó a llevar en una combi ¿Saben lo que es una combi? Y nos llevaba de vez en cuando A su iglesia Para esto yo ya había Escuchado la palabra de Dios A través de mi mamá Y mi abuelita Ellas habían sido cristianas O eran cristianas Y nos daban escuela bíblica Vacaciones a nosotros Pero Fui conociendo más Cuando este pastor Nos empezó a llevar A la iglesia Y nos divertíamos mucho En la iglesia Un día Brothers Hicieron En la iglesia Bautista La misión bautista Dios con nosotros Hicieron una escuela Bíblica de vacaciones Y vinieron algunos Fueron algunos brothers De aquí de Estados Unidos Todos eran gringos Fueron a hacer La escuelita bíblica De vacaciones Y esa semana Fue una semana Excelente para mi Conocí Con Con mis ojos Lo que quería Ser que Dios Nos amaba Pude sentir A través del Pastor de esa iglesia A los hermanos Y de los hermanos Americanos que iban aquí Lo que era amar Antes de eso Yo nomás entendía O nomás conocía El amor de parte De mis hermanos Y de mi mamá Y los hermanos Me golpeaban mucho Estaba chaparrito Entonces No había mucho amor De ese lado Entonces brothers Ahí fue cuando El testimonio De aquellas personas Empezaron a impactar Mi vida más De andar todos los días En un mundo hostil En un mundo difícil Donde a un niño Le pedían trabajar Y al final De dos o tres días De trabajo No le pagaban nada De ver a gente Que era buzona Gente que lo intentaba Uno lastimar Haber un grupo De personas Que se preocupaba Por uno Como niño Fue algo que me Impactó Para este tiempo Yo ya tenía Doce años de edad Y fue cuando Decidí bautizarme Aceptar al Señor Jesucristo Como el Señor El Salvador Después de haber Entendido Que era pecador Romanos 6.23 Dice Porque la paga El pecado Es muerte Estos brothers Lo explicaron Bien claro En la escuela Bíblica De vacaciones Está chiquito Dos añitos Pero la paga El pecado Es muerte Yo también Entendí En este tiempo Que tenía Que arrepentirme Y confesar Mis pecados Romanos 10 Ya se lo saben Romanos 10.10 Dice Que si confesar Es con tu boca Se lo saben Y si crieras En tu corazón Verdad Que Jesús Es el Señor Y que Dios Lo levantó De los muertos Será salvo Y dije Yo quiero más De esto Yo no sé Que sea Pero en la escuela No lo consigo En las calles En el barrio No hay de esto Nadie me trata Como me tratan Aquí en la iglesia Con excepción De mi familia Allá En Los camiones En el centro De la ciudad Nadie me muestra Nada de esto Y yo verdaderamente Quise más Y acepté Al Señor Jesucristo Y después De una lucha Que tuvo mi mamá Con los de la iglesia Porque decían Que estaba muy chiquito Para bautizarme Me bauticé A los 12 años Yo creo Que necesitaba Uno tener Como 20 Algo así Para bautizarse En esos tiempos Al menos Allá donde yo era Pero vine a los pies Del Señor Jesucristo Y comenzó Lo que algunos Brothers He escuchado Que le dicen El primer amor A darle Y a darle A trabajar Y a trabajar El pastor El pastor El pastor Me dio permiso Me dio Me dio Chanza De tocar La batería Y tocaba Y luego íbamos A pueblitos De Chihuahua A tocar La batería A hacer Campañas Evangelísticas Y a diferentes Y a diferentes pueblos Otra ocasión También trabajé De empacador De una tienda Allá en México Que se llama Soriana Y los chavitos Ahí trabajaban De empacador Y éramos bien lacras Bien rateros Y entonces Y entonces Una ocasión Salimos Porque salíamos Como a las 10 de la noche Íbamos todos juntos Y pasamos por enfrente De una tienda Que estaba abierta Y yo estaba Recién bautizado Y estaban ahí Unos productos Ajenos Y entonces Vamos, vamos a agarrar Y yo siempre era El motivador Para adueñarse Lo que no era de uno Y me acuerdo Que les dije No Eso no está bien No es correcto Y desde ahí Empecé a perder amigos El caso Es que pasaron Los años Y intentaba Batallaba aquí Batallaba allá Pero la fe En el Señor Jesucristo La ponía siempre Constantemente No, no, no No me fallaba La fe En el Señor Jesucristo Cierta vez Estaba como A las 2 de la mañana Pidiendo raya En un semáforo Para Para que Me acercaran A mi casa Después de un día Infructuoso De conseguir trabajo O conseguir dinero Y estaba muy frío No recuerdo Que mesera Pero sé que estaba Muy frío Yo me sentía Que estaba desnudo En ese Semáforo Y no me daban ray Estaba bien lejos Para caminar Y luego me empecé A sentir Que me estaba Congelando En serio Me sentía así Y nadie Nadie me daba Aventón Ya casi No habían carros A esa hora A la noche Uno que otro Que llegaba Y se paraba Y se iba Recuerdo Que me orillé Porque había Un letrero grandote Ahí De la tienda Esa Y me orillé Ahí a A currucarme Tantito El frío Y luego empecé A cantar Una cadena De coritos Que cantaban En la iglesia Cantaban En mi corazón Y estaba yo En mi corazón Intentando Dije Ah ni modo Esa fue la primera vez Que yo sentí Que me iba a morir Cuando se paró Una troca Yo ni Ya ni Ray Te estaba pidiendo Y se paró Una troca Y me dijo Vente Súbete Y una Una regla Que usted aprende Cuando Desde chiquito Nunca se sube En la cabina De nadie Siempre atrás Siempre en la En la caja De la troca Nunca adelante Porque hay gente Muy mañosa Y lo asustan A uno Y me dijo Súbete Y ya me iba a subir La troca No, no Acá adelante Yo me estaba congelando Y me subí adelante Ahí fue cuando yo conocí Que los carros Tenían calefacción Tienes frío Se me descongelaron Los huesos Nunca me habían dado Un rayo hasta la casa Y ese hombre Me llevó hasta La puerta De mi casa Supe que Dios Otra vez Es amor No nos deja Solo En momentos difíciles En situaciones Duras Ahí está Dios A veces Batallamos Para verlo A veces no sabemos El significado De la circunstancia Que estamos pasando Inmediatamente Pero Dios Si sabe Bueno bro Pues seguí yo avanzando Echándole ganas aquí Batallando allá Y sufriendo allá La maestra de la escuela Me corrió dos o tres veces Por pelearme En contra de la Virgen María Yo Y En serio Y yo seguía peleando Y mi mamá Iba como hormiga Esta escuela primaria No lo puede correr El caso es de que Seguí bro Y luego de repente Me empecé a dar cuenta Pasaron los años Y me di cuenta De algo que yo No había visto Antes Y para mí Fue algo así Me dio Me dio Que me dio Así un escalofrío Porque Vi a hermanos De la iglesia Chismeando En contra del pastor Que es esto Dije Y bueno Seguí adelante Seguí Y luego después Vi a otros Y pasó el tiempo Y yo pensaba En esto Estos brothers A la mejor No son brothers Decía yo Después Me di cuenta Ahí en la iglesia En la misión Bautista Dios con nosotros Corrieron A cuatro o cinco Pastores Pero porque Los corren Decía yo Pastores bien Preciosos El que me bautizó Un amor Y órale Para afuera Con tu chivas Y luego después Otro pastor También bonito Precioso Que estaba haciendo La obra Acuérdense Que era una misión Había una iglesia Madre Venían los de la iglesia Madre Afuera Para mí era algo Que no entendía Brothers Sinceramente Ahí medio Me mareaba Y luego Pues mi mamá Andaba brincando Iglesia en iglesia Eso también Me empezó A marear mucho Trabajaba Ya con el pastor Que me dejaba Tocar la batería Y luego de repente Ya estábamos En la misión A veces la llevaba Entre esas dos Y eran diferentes Doctrinas Y eso me confundió Tanto que una vez Yo ya era joven Y pertenecía Al grupo de jóvenes De la iglesia Entonces Posamos al grupo De jóvenes Y los jóvenes Sabían que yo Tocaba la batería Ya con los pentecostés Entonces me dijeron Tráete la pila Y yo me la traje La batería La seteamos Así todo Como está Está bien bonita En la iglesia Bautista Oreb de Chihuahua La colonia Villa Por si alguna vez va Y entonces La pusimos Y ahí estábamos Dándole a todos los jóvenes Unos sartenazos Que estábamos dando Cuando llegaron Los hermanos De la iglesia Los adultos No hombre Parecía que estábamos Haciendo algo Horrible ¿Qué están haciendo? Una batería En la iglesia No Cada uno Agarró un tambor Y otros Agarraron un platillo Y hacía la calle Así Tling 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 ¿Quién fue Quien la trajo? Y luego todos Bien chismosos Yo no entendí Tampoco Qué pasó ahí No entendía Me dio Me mareaba Esas situaciones Acuérdense No había mucha enseñanza Doctrinal En la iglesia Iba uno Y le predicaban Siempre del infierno Y era todo Lo que uno conocía Entonces Pasó el tiempo Y yo seguí Echándole ganas En lo que me permitían En la iglesia Trabajar Yo trabajaba Y luego De repente Me di cuenta Que Aquel pastor Que tanto admiraba Era bien tranza Le pagaban Por ir A las campañas Y a mí nunca Me daban Ni un centavo Me cobraba Por ir Los días El 10 de mayo Que dábamos A serenatas A las madres Toda la noche Hasta la madrugada Hasta las 8 o 9 Le pagaban Por dar serenatas Y a nosotros Ni una dona Nos pichaba Y yo no entendí Broers ¿Por qué Se está tan tranza? Seguí fiel En la iglesia Seguí fiel Nunca hablé mal Del pastor Nunca Ya oía muchos Hablar mal De los pastores Y nunca hablé mal Después Nos vinimos Para Estados Unidos El señor Me mandó Una mujer preciosa Motivadora Bien regañadora Y luego nos vinimos Acá Y como que No encajábamos Muy bien En la iglesia Pero hoy Nos quedábamos De tomos En la iglesia En Phoenix Arizona Ahí nos casamos Los bros muy bonitos Pero No era de nuestro estilo La iglesia Aún así Nos quedamos Fieles ahí Lo que me refiero A estilo Yo batería Guitarrita Allá Santo 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 Yo me sentía Incómodo Mi esposa Se sentía incómoda Pero nos quedamos Callados Y cantábamos Santo Santo Mucho tiempo Después Cuando nos casamos Un pastor De la iglesia Bautista Nos invitó A tocar Me invitó A tocar La batería Con ellos No hombre Me lloraron Los ojitos Y Pero respetuosamente Fuimos mi esposa Y yo Y le pedimos Permiso Al pastor Oiga hermano Y le dije ¿Sabe qué? Yo aquí No encajo Muy bien Y allá Me están dando Oportunidad De tocarme Nos da permiso El brother Bien sabio Adelante Echenle ganas Síganle Nos motivó A ir No sé Pero a ver Casi nos volvimos Locos en esa iglesia Una iglesia Que adoraba Como a nosotros Nos encantaba adorar Que estaba creciendo Una cosa preciosa La iglesia crecía Y crecía Nosotros apoyábamos El pastor Me daba chance Cuando yo hice La pintía Y me iba a California De predicar Que cosa tan tremenda Tan preciosa Bueno Nos vinimos a Nuevo México Un rato Y luego cuando regresamos La iglesia ya estaba De casi Doscientas personas Que habían Cuando volvimos A esa iglesia Creo que habían Doce o quince personas ¿Qué pasó? No entendí Tampoco No, no agarre la onda Le digo Yo estoy medio tonto Y no No entendía Bueno pues Nos quedamos En la iglesia Esta donde servíamos Volví a tocar la batería Porque el grupo Ya no había Nos quedamos ahí Y después me di cuenta Que a este brother Igual que a aquel otro Le interesaba más El billete Que las almas Y dice la palabra de Dios Vea El amor Al dinero Es la raíz De todos los males Oh brother Para mi Yo Duré para aceptarlo Y ya cuando lo acepté Fue una caída grande Porque yo no sabía Que hacer Estaba decepcionado No de Dios Nunca he dudado De Dios Desde que me bauticé Pero si de sus hijos Si de los cristianos Si de los que se consideran Líderes De la iglesia O líderes religiosos Para mi Eso fue algo tremendo Seguí yendo a la iglesia No por mi Por mis hijos Ya tenía mi hija Y mi hijo Pero ni a la escuela dominicana Los dejábamos ir Aquí quien se Quien se Que les enseñan Allá Pero fue difícil Por un tiempo Yo no hice nada No, no hice nada En la iglesia No tenía muchas ganas De servir Pero que onda Decía Este brother Bien tranza Con el billete Aquel brother Otro pastor Adúltero Salió Que tenía dos novias En la iglesia El pastor Aquel otro Bien arrogante Yo no entendía Que estaba pasando En las iglesias Brother Pues Yo por lo que vine A los pies De Jesucristo Fue por el testimonio De los hermanos Un testimonio De amor Un testimonio Precioso Donde yo veía Reflejado a Jesucristo Mismo En los miembros De esta iglesia Y ahora yo estaba Viendo lo contrario No estaba viendo Yo el amor De Dios Yo estaba viendo El amor al dinero El amor A la fama Un brother De la iglesia Hermosa Lo puso muy suave Y nunca lo he usado Ahora lo voy a usar Dice Los pastores Cuídense Cuídense Con la dama La fama Y la lana Y sabe que me encantó Es cierto Los pastores Y los demás cristianos La fama De repente El pastor Quiere que lo pongan En un pedestal A mí Admírenme a mí Miren que bonito Predico Miren cuánta gente Vino por mí Miren cuántos Me buscan Cuántos me aclaman Cuántos me Cálmate Satanás No es por uno Verdad que no Brothers Pero Pero Se sube uno Se escala Y se crece La lana Brothers La lana Aprenda La televisión Y Y Luego le van a pedir Cien dólares Para mandarle Un Botecito De aceite La lana Los túmbalo Luego Allá En México El que tenía carro Tenía puesto El que no tenía carro No tenía puesto En la iglesia Lo mismo Aquí vine a darme cuenta El que diezma Mejor Tiene mejor posición En la iglesia Tiene más voto En la iglesia Porque el pastor Sabe que tiene El billetito Asegurado Y la dama Pues ni se diga Brothers Ahí tenemos que ser Bien sabios Los pastores Porque hay unas Lambisconas En la iglesia Que Se le acercan A uno Pastor Quiero hablar Con usted A solas Uno tiene que ser Sabio Y Pero se viene Mi señora Es que quiero A solas Pues entonces Vaya ya Con su viejo A solas Uno tiene Pero no Nos creemos Más fuerte Que José ¿Se acuerda José el soñador? Y pum Cae el pastor Y sabe que el problema El problema No es que nomás Cae el pastor Pero a todos Los que se lleva Todos los que confiaban Los que tenían Su esperanza Los que lo ven Como un líder Religioso Como el líder Espiritual Y de repente Les falla Y el chamuco No está dormido Él está esperando Esa oportunidad Para decir De aquí soy yo Y de aquí me adueño Y esto hago yo Y aquí destruyo Eso es lo que estaba Haciendo con mi vida Fíjate en aquel Fíjate con aquel Y fíjate con este Y fíjate con este No hombre Yo decía Como son hipócritas Estos brothers Duré un tiempo Brothers Hasta que el Señor Me empezó a enseñar En la escritura Salmo 118 Dice Mejor es confiar En Jehová Que confiar En el hombre Me empecé A agarrar ahí Y decía Pero Dios Que no sabes Tú Que hay gente Que está predicando Con intenciones De hacerse rico Con intenciones De ponerse En un pedestal Que no sabes Dios Y Dios me dijo Si sé Toda la Biblia Hablo de los falsos maestros Falsos profetas Incluso me enseñó La palabra de Dios Aquí en Filipenses 1.15 Donde dice Algunos A la verdad Predican a Cristo Por envidia Y contienda Pero otros De buena voluntad Dios me dijo Si sé Si sé Y a ti no te importa ¿Cómo? Y me dijo A ti no te mandé Que estés criticando Tampoco Fijándote en aquellos Y me recordó Mateo 28.19 A eso te mandé Ve y haz discípulos Bautízalos Y enséñales No te estés fijando En los errores O en los pecados Que hay por todos lados No te estés fijando En las espinas Que están creciendo Junto con el trigo No te estás fijando En los lobos Vestidos de ovejas Tú predica Mi palabra Haz discípulos Y enséñales Edúcales Y me puso Unas cachetadotas De esas grandototas Guajoloteras Fue cuando yo dije Mira nomás El chamuco Me ha estado Distrayendo Nomás Criticando Y lamentándome Ay porque el pastor Es así ¿Por qué es esto? Mientras yo No hago nada Ya la voy a cortar Porque Miren Llegó un tiempo Donde yo ya estaba Bien activo Me estaba poniendo Activo otra vez En el Señor Y nos invitaron A una iglesia A ayudarle al pastor Me dijo que Copastor Y ya estábamos Bien activos Bueno me llamó El hermano Que era plantador Es plantador De iglesias De Arizona Vivíamos en Phoenix Arizona Todavía Habíamos Comprado nuestra casa Apenas hacía Como dos añitos Y me habló Herminio Hay una iglesia Que está por la Por la Quien sabe Quien se ha venido Que te pide Como pastor Yo me emocioné Todo Uh Si te pide Como pastor Y me dio Mucho gusto Y luego me dijo Pero tienen una condición ¿Cuál es la condición? Brother Échimela Échimela Yo me la aviento Me dijo La condición es De que te vayas A vivir A la casa pastoral Y me acuerdo Que le dije Uh no bro Uh no Si me quieren Como pastor Yo vivo En mi casa Por algo Me la dio Dios Y dijo Bueno Fue lo último De la conversación A los dos meses Perdí mi trabajo Y ya no pude Pagar la casa Y acabamos En Nuevo México Porque aquí Vivían los sueros Entonces yo dije Caí igual que los demás Brothers Me fijé más en lo material Que en lo espiritual Y cuando Dios me llamó Aquí a través De los hermanos De la asociación Bautista Central El hermano John No, no estaba John Torrison Estaba este brother Ken Wood Y el hermano Murillo Y el hermano Benjamín Bedford Y oramos Mi esposa y yo Como por tres meses No estábamos seguros Y dijimos De aquí somos Y empezamos la obra Empezamos la iglesia hermosa Y dije No hombre Si ya me quitó la casa Luego pongo excusa Que el carro no sirve Me lo quita Y que Y sabe que bro Desde entonces Con muchas fallas Muchos errores Aprendiendo muchos Muchas A través de muchas pruebas Aprendiendo Y cayendo En el mismo error Una y otra vez Hemos predicado El evangelio Lo mejor que podemos Intentando Fijando Poniendo nuestros ojos En Dios No en el hombre Pero bueno Que el señor Les bendiga Me pasé cinco minutitos Nomás Que el señor Fijando Un saludo Gracias.